Pueblo del Señor, Dios le bendiga y le guarde desde aquí, de Colombia, de la ciudad de Bucaramanca, le saluda a su hermano Pedro Palomaya, compartiendo con todos ustedes el mensaje de la Palabra del Señor. Hoy lo hacemos en el libro de los Salmos 103, versos 5, que dice, El hombre como la hierba son sus días. ¿Qué le sucede a la hierba? La hierba usted la ve creciendo, la ve bonita, florece, si tiene flores, pero después usted al correr de los días se va a empezar a dar cuenta que esa hierba, esas flores ya cumplió su ciclo, se empieza a marchitar hasta que termina siendo un chamizo, gloria al nombre del Señor. Así somos nosotros, mis hermanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos que morir. Como eso es una realidad que el hombre y la mujer tienen que cumplir, es importante cuidar en primer lugar lo interno, el espíritu y el alma, que son inmortales. Muchas veces nos dedicamos más a criar, a cuidar este bulto de carne, que ese va a perecer, los gusanos se lo van a comer, pero pare de contar. Y se nos olvida de la parte espiritual que está aquí en este estuche. Esa parte espiritual es eterna por los siglos de los siglos. Entonces, sabiendo que somos como la hierba, que hoy estamos y mañana no ya, y mañana ya no, tratemos de buscarle a Dios, vivir en santidad, para que cuando el Señor nos llama a su presencia, estemos preparados para irnos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo, Dios les bendiga y les guarde y nos vemos en el día de mañana. Suscribanse a este canal.